Muy contento con la aceptación que hubo en el barrio, con los papás que permiten que los chicos se acerquen, participen. Bueno, hoy es un día medio atípico porque como que el amado de lluvia los corrió, si no iban a haber mucho más gente. En los ensayos hay más gente. En los ensayos siempre hay mucho más gente y de hecho la costumbre es de 7 a 8 y media, 8 y cuarto. Bueno, hoy los tiramos porque venían ustedes. Y bueno, hay gente que este horario tiene que estar cocinando y haciendo la cena. Así que bueno, es entendible por ese lado. Pero bueno, bien la concurrencia de todos los vecinos, participando, apoyando a la murga, a los chicos, disfrutándola. Y bueno, ojalá pudieran el sábado visitarnos y ver cómo se vive, que es a pleno, la plaza a pleno. Es un día lindo para todos. Y bueno, ya prácticamente el sábado nos estamos despidiendo. Es el último baile que tenemos nosotros acá en el barrio. Y bueno, después los días carnavales vemos y vamos a salir seguramente a otro lado. Omar, ¿quiénes te acompañan? ¿Están los padres, los que están a cargo de los bailarines? Y en este momento ahí, bueno, están los padres, los chicos, los bailarines. Ella es Pamela. Pamela, ¿a vos te toca hacer bailar a las más chiquitas? Sí, yo estoy a cargo del grupo de las chicas. Tenemos nenas de 4 años, hasta 11 más o menos, están bailando conmigo las chicas. Es algo bastante difícil, pero bueno, vamos llevando los pasitos con las chicas. ¿Qué es esto de que bailen siendo tan chiquitas? Y la verdad que de la más chiquita hasta la más grande, con toda la energía, con todos los mismos pasos y todas coordinando, les gusta. Desde la más chiquita hasta la más grande. Hay madres que están colaborando con la organización, ¿a usted le toca? Sí, yo a veces la llego con los trajes, cosiendo una pollera, siempre hay algo para hacer. Estamos todas las mamás unidas para colaborar con los chicos, estamos todos los chicos de los bombos. ¿Usted le toca a las chicas? A veces sí. ¿A veces engordar? A veces engordar, sí. No, estamos... ¿No engordar? No, es... sí, estamos en todas, estamos en todas. Todas, no soy la única, somos todas. Mamá de los más chiquitos. Bueno, yo tengo a mi nena que baila, se divierte mucho, está muy lindo todo, los chicos que tocan, le ponen mucha onda. Y más que nada para que los chicos se distraigan, pasemos en familia. Dicen a vivir el carnaval de chiquitos. Sí, les gusta aparte. ¿Cómo viven todo esto, Sebastián? Y la verdad que se vive muy lindo, es un proyecto que se está haciendo hace un par de años. Quiero felicitar a Omar, a los padres, a las bailarinas y en especial a los muchachos de los bombos, que laburan todo el tiempo, están los días de ensayo con los chicos. Y días que no ensayan también viene y se ponen solos a ensayar allá en el anfiteatro, así que quiero felicitar a eso. Y nada, es un trabajo muy lindo que se hace, a pulmón, como te lo dijeron los chicos, el tema de la vestimenta, los instrumentos también. Todo eso sale, el laburo a pulmón que hacen los chicos, trabajando. Y bueno, agradecer a toda la gente y que vengan a vivir los carnavales de 25, que son los carnavales muy lindos. Y en Moreno hay pocos y hay que disfrutarlos. Un grupo que comenzó con el carnaval y ahora sigue trabajando por el barrio, Omar. Sí, 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 exactamente. Están participando los chicos de los bombos, nos dan una mano en todo. Toda la gente también, colaborando con la limpieza de la plaza, del colegio 22, el jardín, el colegio secundario, por ahí hay que empezar. También ahora hemos podido adquirir dos desmalezadoras nuevas. Entonces, bueno, tenemos un poco más de herramientas, porque no teníamos herramientas, las herramientas que teníamos eran prestadas. Así que bueno, empezar a darle una mano a la comunidad y, bueno, los chicos siempre predispuestos. ¿Recordamos la cita para este sábado? La cita para este sábado es, a partir de las 21 horas, en la plaza, bueno, se empieza a tomar color, se llena, vienen murgas vecinas, amigas, que están participando también en los distintos corzos de Moreno. Así que bueno, con eso arrancamos y, bueno, acá dura bastante, dos y media, tres de la mañana, estamos terminando. Toda la suerte del mundo y nos vamos con batucadas, ¿sí? Gracias a todos los vecinos. Gracias. 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 Gracias.